Gracias. Y esta semana sí hay seis temas, me parece, bueno, siete, porque uno está dividido en dos. Así que empecemos. Bueno, primero sería el tema de hepatitis viral. Ya, entonces lo he dividido en, lo he hecho en un cuadro más que todo para resumir, pero igual vamos a hablar de cada uno de los tipos. Ah, bueno, primero la hepatitis, como dice su nombre, es la inflamación y más seguido de la necrosis de lo que sería el hígado. Y puede ser dado por virus que afectan directamente al hígado, como los virus de hepatitis A, B, C, o virus como el citomegalovirus o el Epstein-Barr, que no son específicamente del hígado. O que no van específicamente al hígado como órgano diena. Entonces, primero tenemos el virus de la hepatitis A, que bueno, es un virus ARN, y su periodo de incubación va a estar de 15 a 50 días. Este va a ser el más común en lo que sería en la edad pediátrica, casi la mayoría de los niños va a tener, porque se va a deber a una, lo que es la higiene. Porque su vida de transmisión es fecal-oral, entonces es una falta de higiene que hay en esta edad. También se puede ver un poco por la vía parenteral o vertical, pero es raro, más que todo es por la vía fecal-oral. Y es muy raro que una hepatitis A vaya a hacer un curso crónico, usualmente es un curso clínico agudo, que se va a caracterizar por síntomas leves en la mayoría. De hecho, cerca del 70% va a ser asintomático y el 30% va a ser asintomático, y de estos van a ser leves, como astenia, cefalea, anorexia, náuseas, vómitos. Y bueno, de este porcentaje, el 30%, es muy muy difícil que se vaya a hacer como una hepatitis fulminante, más que todo el 0,1%. Más que todo va a ser un curso asintomático, y si es asintomático es bien leve. No va a realizar o no va a surgir un hepatoma, y bueno, sí hay una inmunidad pasiva con lo que sería la inmunoglobulina intravenosa. Y también hay vacunas por un virus inactivado. Y este no va a tener un tratamiento específico, más que todo se va a requerir lo que son las medidas de prevención, como la higiene, el consumo de alimentos saludables y bien seguros, por así decirlo, que tengan una buena limpieza, una buena... Después, en el caso del virus de la hepatitis B, este virus va a ser como, por así decirlo, el más... De que va a tener un curso clínico más crónico y un poco más peligroso. Primero va a ser un virus ADN, y el periodo de incubación ya es un poco más largo, va de 45 a 160 días. Otros también dicen de 50 a 150, pero este es el rango general. La transmisión principalmente va a ser vía parenteral, la vía sexual va a ser más común en lo que son los adolescentes, bueno, vertical en el embarazo y horizontales cuando, bueno, se contagian a través de heridas en la piel, a través de sangre. Pero el más común aquí sería por vía parenteral. Y este sí va a tener un curso crónico, igual podría empezar con lo que es lo mismo, por ejemplo, astenia, anorexia, puede llegar a tener ictericia, coluria también, y bueno, puede ir progresando poco a poco de repente se realizar cirrosis, y acá sí puede haber un curso fulminante donde podemos apreciar algunos casos a encefalopatía hepática, entre otros. Este virus de hepatitis B sí puede derivar en un hepatoma y sí hay también inmunidad pasiva por inmunoglobulina contra hepatitis B. Y también hay una vacuna, por eso también en lo que es el tratamiento, en la prevención, va a estar bastante en lo que es cumplir con el esquema de vacunación. Y bueno, en el caso del tratamiento tenemos al interferón alfa, al entecavir, tenofovir, y adefovir, y la amigudina. De estos, la mayoría se puede usar en mayores de 12 años, excepto el entecavir, que el entecavir se usa a partir de los 16 años. Entonces hay que recordar eso, y también, bueno, más que todo las medidas de prevención, que son bien importantes en estos dos tipos de virus. Y después tenemos los otros tres, que serían el virus de la hepatitis C, la hepatitis D y la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus ARN, también el periodo de incubación va a ser largo, va a ser de 15 a 150 días. La transmisión igual va a ser como el virus de la hepatitis B, igual por vía parenteral, vertical, horizontal. Y en caso, en la severidad este va a ser un curso incidioso, no curso, sí, curso incidioso, y va a ser leve. Igual es muy posible que vaya a ser un curso crónico, que va a ir a ser la ictericia, la oncoluria, y bueno, lo que sería cirrosis y todo. Los muy parecidos a lo que sería la hepatitis B, también es posible que desarrolle hepatoma. En este caso no hay una inmunoglobulina de profilaxis, y la vacuna tampoco está desarrollada, esta vacuna está en investigación. Pero igual en el tratamiento se... En el tratamiento se encontramos con estas combinaciones de tratamiento. Y bueno, ahora lo que es el virus de la hepatitis D, este va a estar bien ligado al virus de la hepatitis B, ya que se necesita que el antígeno de superficie de la hepatitis B esté presente para que el virus de la hepatitis D pueda desarrollarse. Entonces igual el periodo de incubación es de 30 a 180 días. En la transmisión va a ser sangre siempre y cuando haya un antígeno de superficie presente. La severidad igual no es moderada o severa como el virus de la hepatitis B. Básicamente son bien ligados. Y el curso clínico va a ser fulminante o crónico, siempre y cuando haya... Bueno, está el virus de la hepatitis B. Y en el tratamiento, bueno, básicamente todo va a ser la prevención de no contagiarse de virus de la hepatitis B. Y o puede ser también por interferón alfa. Ahora, algo que me olvidaba mencionarles es que en el virus de la hepatitis C, este virus no va a realizar un cambio en el genoma, por lo que no vamos a tener como una inmunidad en el tiempo contra el virus de la hepatitis C. Es básicamente en el momento y después la memoria, no queda una memoria y la inmunidad se va contra el virus de la hepatitis C. Y por último, en el virus de la hepatitis C, igual es un virus ARN, el periodo de incubación es de 15 a 60 días, la transmisión es fecal-oral, la severidad es leve y, bueno, severa es pesante, pero si no, igual va a ser básicamente un cuadro de diarrea, vómitos, un curso clínico agudo. Igual no hay tratamiento, la vacuna está en investigación y, bueno, dijimos que la principal en lo que sería en los pacientes pediátricos va a ser el virus de la hepatitis A y después de esta va a venir el virus de la hepatitis C. Entonces, por eso se dice que el virus, bueno, la causa viral no hepatitiza más en la edad pediátrica. Entonces, algo que voy a mencionar es, bueno, en el caso del diagnóstico del virus de la hepatitis A, lo que es importante es encontrar el antígeno de superficie, no, perdón, el virus de la hepatitis B sería el antígeno de superficie que igual tiene que estar presente, como ya lo dijimos, para que se desarrolla el virus de la hepatitis D. Si no, no va a ser posible su desarrollo. Entonces, ahora vamos a pasar con el otro tema, que son las enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces, primero, para saber, enfermedades emergentes son enfermedades que están aumentando lo que sería su incidencia, por así decirlo, enfermedades nuevas, o enfermedades que ya han estado presentes, pero nunca han tenido como que una incidencia muy alta. Entonces, vemos un cambio en su incidencia o un cambio en su distribución del territorio, o sea, que está abarcando más lugares de infección. Y en el caso de las enfermedades reemergentes, son enfermedades que han estado con una incidencia alta, han sido un problema de salud pública, y después hubo un tiempo en el cual se creyó que ya había bajado su incidencia y que había logrado ser controlada. Aproximadamente puede encontrarse ese tiempo como dos décadas, y después de dos décadas han vuelto a resurgir y han vuelto a subir tanto la incidencia o también como el área geográfica. Entonces, como ejemplo de enfermedades emergentes, vamos a tener lo más común ahorita que es el COVID, bueno, por SARS-CoV-2, también tenemos lo que sería el Zika o el chikungunya, o bueno, el virus de la fluencia AH5N9, o el MERS-CoV, o el primer coronavirus que ha habido en el 2012. Y después con enfermedades reemergentes tendríamos el dengue, sarampión, enfermedad por ébola, leptospira, fiebre tifoidea, tuberculosis. Aquí también se va a contar lo que es la peste en áreas urbanas, acordarse que es en área urbana. Entonces, hay varios factores que condicionan la aparición de estas enfermedades, ya sea emergentes o reemergentes. Son seis, de hecho, va a ser la primera, demografía y conducta humana. Básicamente, condiciones de hacinamiento, van a ser también condiciones de bajo nivel socioeconómico, o sin nivel de estudios, ya sea de toda la familia, principalmente de lo que sería el cuidador principal, en este caso si es la mamá o el papá, un bajo nivel de estudios, realmente no unas técnicas adecuadas de higiene y todo eso. Después, en la tecnología e industria, vamos a tener lo que es los nuevos procesos de tratados, empaquetados de los alimentos, cómo es lo que sería el cultivo, los productos que se echan, todo esto va a afectar también. Después, en cambios ecológicos o ambientales, tendríamos las sequías, más que todos los fenómenos naturales, y en la atención en salud, tenemos dispositivos médicos contaminados, trasplantes de órganos y tejidos, uso de drogas inmunosupresoras, uso vacío de antibióticos, sin receta médica, entre otros. Después, en políticas de salud, bueno, tenemos que, si bien es cierto, el Ministerio de Salud puede establecerse metas, no siempre se están cumpliendo, o puede haber algoritmos de tratamiento, y estos no siempre se cumplen, a veces te salteas a algunas partes. También adaptación y cambio microbiano, que es el uso incorrecto de antibióticos, segunda prescripción médica, esto lo que te va a hacer es tener resistencia a los antibióticos, a uso de antibióticos en los animales sanos, destinados a la producción de alimentos, ya sea para estimular su crecimiento, o para prevenir enfermedades. Bueno, acá también, en demografía y conducto humana, estarían las conductas de riesgo, como el uso de drogas endovenosas, el uso, bueno, o la promiscuidad, el uso de métodos de barrera, entre otros. Entonces, un panorama de las enfermedades emergentes y reemergentes en el Perú, como problemas de salud pública. Esta clase es bien larga, ya hablan de bastantes enfermedades, pero bien poquito las menciono, hablan de la leptospira, de la peste, pero básicamente como un texto chiquito. Entonces, lo más importante, lo más resaltante que hay en esta clase, serían las tres enfermedades transmitidas por el AES, sería el Zika, el Dengue y la Chikungunya. El Zika, vemos que es una enfermedad ocupacional, puede ser congénita, y se va a contagiar a través del canal del parto, o por transfusión de sangre y derivados. El Dengue por trasplante de órganos, también puede ser congénita, pero esto es más raro. Y el Chikungunya, bueno, igual, ocupacional, congénita y por transfusión. Entonces, de hecho, sabemos que son bien parecidas, pero van a haber algunas cositas en las cuales van a diferenciar, y bueno, siempre tener en cuenta de que en esa clínica no va a ser suficiente para poder antiagnosticar, si no puede darnos un diagnóstico diferencial o guiarnos hacia un posible diagnóstico. En cuanto al Dengue, tenemos que sería amareos, olor retrocular, manchas rojas, olor de articulaciones, náuseas, vómitos, olor de cabeza, fiebre alta, y bueno, sangrado de nariz y encías. En Chikungunya vemos que se repite lo que sería dolor de articulaciones, dolor de cabeza, manchas rojas, acá aparece lo que sería conjuntivitis, fiebre alta, y en el SICA, bueno, también vemos lo que es ojos rojos, dolor muscular, acá aparecen las aftas, fiebre baja, hay varias como cosas en las que son similares, pero como que también tienen sus síntomas propios, por eso más que todo tenemos que detectarlos básicamente a través de los antígenos o anticuerpos que estos van a producir. Entonces ya eso sería todo con esa clase, después con la que vendría que sería neumonía adquirida en la comunidad, pero sabemos que neumonía, primero definamos neumonía intrahospitalaria para definir neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria va a ser la infección del parénchima adquirida 72 horas después del ingreso hospitalario o 7 días después del alta. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad va a ser cualquier neumonía extrahospitalaria o una neumonía adquirida antes o durante las primeras 72 horas del ingreso hospitalario. Y esto, su etiología va a ser igual por edades, como ya hemos visto en neonatos, la bacteria principal va a ser el esotococo beta hemolítico del grupo B, o bueno, el virus sería el citomeo alovirus, pero hay que recordar más esto, también la E. coli, de un mes a tres meses ya viene a ser el neumococo, después de cuatro meses a cuatro años el neumococo, y después va a seguir siendo neumococo, así que hay que recordar solo este cambio de acá, de menor de un mes, es el esotococo del beta hemolítico del grupo B. Y vemos que en el caso de los virus, la incidencia de cada uno va cambiando, por ejemplo, en neonatos o el citomeo alovirus, de uno a tres meses va a ser el cimitar respiratorio, igual hasta los cuatro años, y después ya viene a ser la influencia más susceptible. Entonces acá los factores de riesgo, primero el medio ambiente y la condición social, va a ser más que todo la condición socioeconómica, igual el nivel de educación, igual del principal miembro de la familia, ya sea mamá o papá o apoderado, el hacinamiento, la higiene, si es que se cuenta con agua, desagüe, todas esas cosas, después estilos de vida e higiene, aquí está si es que ha tenido un buen control de crecimiento y desarrollo, si es que ha tenido una lactancia materna exclusiva por seis meses, si es que ha cumplido con todo su esquema de vacunación, y en factores relacionados a la persona, básicamente es la edad, mientras más chiquito sea, más peligroso es, después si es que ha sido prematuro, si es que ha tenido bajo peso al nacer, y entre esas condiciones, más que todas las condiciones perinatales. Entonces, para el diagnóstico, se tiene que hacer una buena anamnesis, y se tiene que hacer un examen físico. Entonces, en la clínica, más común vamos a encontrar esta triada, por así decirlo, que va a ser fiebre, taquimnia, más tos. Entonces, para definir la taquimnia, hay que saber cuándo es un valor normal, y en qué edad. Por ejemplo, en menores de dos meses, menor de 60 respiraciones, va a ser normal, y más de eso, ya va a ser patológico. Después de dos a doce meses, tenemos de 25 o 40 respiraciones por minuto normal, y de uno a menos de cinco años, ya va a ser de 20 a 30. Y en más de cinco años, ya se puede ir considerando un rango adulto, como un rango normal. Entonces, aparte de esto, al examen físico, vamos a encontrar, bueno, al examen físico, y a los exámenes futuros, encontramos hipoxemia, y esfuerzo respiratorio. Y el esfuerzo respiratorio, lo vamos a ver con lo que son, al uso de la musculatura accesoria, con los tirajes, puede ser al intercostal, o al subcostal, o el del músculo esterocleido, mastoideo. Y después, a la ocultación pulmonar, encontramos los crépitos, enfonía, entre otros. Entonces, en exámenes auxiliares, primero hay que saber que los exámenes, como por ejemplo, un hemograma, o un PCR, procalcitonina, o BSG, no van a hacer exámenes, que se pidan rutinariamente, en una neumonía. Más que todo, se pide, si es que el paciente, ya tiene un tratamiento, y no está yendo bien, entonces, se pide como seguimiento, en esos casos, cuando ya ha recibido tratamiento, y no va bien. Cuando, cuando es un neonato, por ejemplo, también ahí se piden neonatos, y en pacientes que tienen tratamiento, y no está evolucionando favorablemente. Después, muestra de secreción farincha, se va a pedir para ver si es que, de todo para determinar la etiología, después, un aga, cultivo de secreción, pulsoximetría, se debe considerar, bueno, mayor de 92%, como, en regular estado, en pacientes que viven, en más de 2.500 metros, sobre el nivel del mar, y mayor de 85%, en los que viven, más de 2.500 metros, o sea, menos de 2.592, y más de 2.585. Entonces, en las imágenes, el ejemplo de acá, vamos a encontrar lo que sería, una complicación, que sería un, bueno, eso es una monía supurada con derrame, me parece, sí. Entonces, en los criterios de seguridad, primero, aquí está el que les había mencionado, hace poquito, que era la saturación, menos de 92, menor o igual a 92, en caso de que viva menor, de 2.500 metros, y menor, igual a 85, en caso de que viva, de más de esa altura. También, si es que están los tirajes, el aleteo nasal, el quejido, si es no si central, dificultad para beber o lactar, alteraciones del estado sensorio, convulsiones. En el caso de, de una complicación, y que el niño que se siente fiebre, el fiebre no, la fiebre no nos va a indicar un, un síntoma de importancia, a menos de que el niño tenga antecedentes, de haber hecho convulsiones febriles. Entonces, ahora para, más o menos diferenciar, si bien es cierto, no se le puede diferenciar, una neumonía, ya sea bacteriana viral, solo por la clínica, pero esto es algo que nos puede, ayudar, por ahí. Primero, por ejemplo, acá dijimos que era un derrame plural, o el derrame plural, es más común, o es más frecuente, en lo que sería, una etilogía bacteriana, una etilogía viral, es muy poco, común que, que ocurra esto. Entonces, la etilogía bacteriana, es, a cualquier edad, la viral también, y el micoplasma, de 5 a 15 años, más que todo, inicio de una bacteriana, va a ser inicio brusco, inicio viral, va a parecer como, como un catarro, más que todo. Y acá hay que resaltar, que si bien es cierto, el paciente va a empezar, con una gripe, va a estar aparentemente bien, tú lo vas a ver, y no te va a dar una impresión, de que está enfermo. En cambio, en una etilogía bacteriana, sí, el paciente va a tener, como que, todo el semblante, el talente, todo de un paciente muy enfermo. Entonces, pues, una diferencia entre viral, y bacteriana. Ya, después, micoplasma, va a ser algo gradual, después, en la fiebre, en la bacteriana, sí, va a ser fiebre alta, después viral, también puede ser alta o moderada, y micoplasma alta y moderada. La taquimia es frecuente, en la bacteriana, igual en la viral, y no en el micoplasma. Familiares, el aspecto familiar, es más importante, en el caso de, una neumonía por micoplasma, después la tos en bacteriana, va a ser productiva, en viral, va a ser seca, y en micoplasma, va a ser seca, es otra diferencia, hay que estar, bastante atentos con eso. Después, síntomas asociados, va a ser, a coriza, dolor, bueno, dolor abdominal, pero esto, bueno, lo de la gripe, y el catarro, va a ser más común, en la etiología viral. Y bueno, el micoplasma, que puede empezar, con una parígitis, pero igual, ya saben que es más común, todo ese proceso, y el semblante, en la etiología viral. Después, de estado general, acabamos, acá está comprometido, acá va a estar bueno, y acá también puede estar bueno, en hallazgos, va a ser disminución, del murmullo vesicular, crepitante, sin matidez, acá es variables, y acá es, igual que el bacteriana, solo que con sibilancias. Después, la eucocitosis va a ser, a neutrofilia en bacteriana, linfocitosis en viral, y bueno, muy poco común, la eucocitosis en micoplasma. El patrón de rayos X en bacteriana, va a ser alveolar, lobar o segmentario, después, el viral va a ser intersticial, difuso bilateral, y igual el micoplasma. Y por último, vemos que el derrame pleural, en la bacteriana, es común, y en lo demás, va a ser raro. Entonces, criterio de hospitalización, tendría que escribirlo, porque era bastante. Entonces, igual a que esa saturación, menor o igual al 92, o menor o igual a 85, o cianosis. Después, que sea un lactante menor de 6 meses, dificultad respiratoria, intolerancia oral, mal estado general, ya que todo eso puede llevar a una deshidratación del paciente. También, si es que tiene intolerancia oral, suele estar agregando más problemas, su problema de base, pues, a fracasor a terapia ambulatoria, con morbilidades, complicaciones, a cuidador incapaz de proporcionar la observación, apropiada, o de cumplir con la terapia domiciliaria prescrita. Eso también es otro factor, que tenemos que considerar. Y difícil accesibilidad a establecimiento de salud. En criterios de entrada a OCI, necesita soporte ventilatorio, a pesar de que quizá haya estado recibiendo oxígeno con un FIO2 mayor a 0.5%, signos de falla respiratoria inminente, puede ser apnea, puede ser letárgico el paciente, entre otros, y necesidad de monitoreo cardiopulmonar por taquicardio. Después, en cuanto al tratamiento, tenemos estos pasos. Primero, el principal de todo tratamiento va a ser la prevención. Entonces, bueno, ya sabemos, este caso sería vacunar al niño contra el hemófilos, influencia de tipo B, un buen cuidado, una bien higiene y todo eso. Y si es que, bueno, igual, se enferma como es muy normal. Se tiene que aplicar las medidas posturales, o sea, semisentado. Después, la alimentación por zona nasogástrica, en caso, el resista lactando, en caso no sea posible que pueda lactarse, lactar, después canalizar una vía endovenosa, hidratar a pacientes con evolución desfavorable, y o por tolerancia oral. Después, soporte hidroelectrolítico, más bien para lo mismo, evitar una deshidratación, oxigenoterapia, de acuerdo a lo que necesite el paciente, o lo que uno requiera. Y después, igual, el tratamiento se va a dividir por, por edades. Entonces, en menores de dos meses, se va a dar un beta-lactámico, que puede ser apicilina, y una minoglucosido, que puede ser gentamicina o amicacina, de dos a seis meses, apicilina endovenosa, y mayor de seis meses, ya sea amoxicilina o clorafenicol. Y, bueno, ¿en qué pasa? Si es que no hay una evolución favorable, entonces acá tenemos otra división, en menos de dos meses, y, ya, en menos de dos meses, o en más de dos meses. Menos de dos meses, acá se da una terapia con ampicilina, más gentamicina, o ampicilina, más amicacina. Estos dos son aminoglucosidos, entonces, también hay que tener bastante cuidado, con el uso de los aminoglucosidos, por la toxicidad que pueden presentar. Y si mayor de dos meses, es ampicilina, clorafenicol, penicilina, se obstrucciona, o sefotaxima. Y, bueno, en caso de que el paciente haya recibido cefaloroxina tercera generación, valorar el uso de cefaloroxima, dividido en dos dosis, para seguir el tratamiento. Pero, básicamente, hay que saber bastante lo que es, primero, qué etiología es más común, en qué edad, para poder guiarnos a un tratamiento adecuado, y para poder ver qué antibiótico serial, que va a cubrir la bacteria, la bacteria que podría presentar al paciente, según a su rango de edad. Entonces, los criterios de alta, serían paciente a febril, por 24 o 48 horas, y clínicamente estable, saturación de oxígeno mayor de 92, o mayor de 85, según sea el lugar donde se encuentren, adecuada tolerancia por vía oral, no dificultad respiratoria, y en signos de alarma, tendríamos dificultad respiratoria, persiste la fiebre, dificultad para beber o lactar, compromiso del sensorio, y si el paciente no mejora o empeora, pesar del tratamiento. Igual en complicaciones, tendríamos un empiema, un derrame, y eso ahorita vamos a ver lo que sería una complicación, la más común, por así decirlo, que sería la neumopatía supurada. Entonces, esto básicamente es hacer la presencia de líquido en la cavidad pleural. La mayoría de este líquido va a ser estéril, pero también tenemos lo que serían los empiemas. Y primero empezamos con la etiología. Igual, como sabemos, para el mayor rango de edad, el streptococcus de neumonía va a ser el principal. Después podemos tener estafilococcus arios, un menor de 5 años, tenemos la hemofilosinfluencia de tipo B, y el factor de riesgo va a ser alteraciones inmunológicas, cardiopatías congénitas, antecedentes de ser prematuro, enfermedad pulmonar crónica. Y bueno, acá también creo que se podría considerar lo que serían antecedentes de que un familiar haya estado como que contagiado, porque eso va a ser una complicación básicamente de lo que sería la neumonía. Entonces, en la clínica tenemos lo que sería fiebre, tos, disnia, taquimnia y cianosis. Y bueno, si es que contamos que ya tenía una neumonía antes, sería haber recibido un tratamiento y que vaya estado empeorando y no se encuentra una mejora. En el examen físico encontramos limitación de la expansión torácica, matidez pulmonar, disminución, abolición del musgoio vesicular, soplo tubárico, escoliosis y ahora para ver y ahora para ver las etapas de lo que sería el empiema pleural, tenemos primero la etapa exudativa, la etapa fibrinopurulenta y la etapa organizativa, en la etapa exudativa o también llamada el derrame paraneumónico, tenemos un líquido claro, puede ser seroso, este va a ser un líquido estéril, el pH va a estar más de 7,20, la glucosa va a estar más en 60 y el LDH va a estar menor de 1000, después pasamos a lo que sería la etapa fibrinopurulenta o acá va a ser el empiema, aquí ya va a haber un líquido turbopurulento y vamos a tener presencia de bacterias, vemos que ya se va a hacer más ácido, va a haber menos glucosa y más LDH y en la etapa organizativa o también llamada la paquipleura es porque hay depósitos de fibrina y colágeno entonces la cavidad pleural va como que a untarse por así decirlo y va a haber una cavidad pleural única o bueno loculada entonces en lo que es el diagnóstico acá ya va a ser presencia al hemocultivo o a la toracos en tesis igual más que todo los exámenes como dijimos anteriormente los exámenes de rutina no se piden si es que acá ya sabemos que tenemos un antecedente de leumonía entonces ya no hay necesidad de pedir tanto simplemente estos dos para saber cuál es el enfermen y para poder realizar el tratamiento entonces el tratamiento igual se va a hacer por la edad del paciente si es menor de tres meses en antibióticos primero se va ceftriaxoma ceftriaxona o cefotaxima o ampicilina magentamicina de tres meses a cinco meses ampicilina y si es que tiene hemófilos de influencia de tipo B es ampicilina más un inhibidor de beta-lactamasa y si es mayores de cinco años ampicilina o penicilina y si es que tiene factor de riesgo para realizar sepsis ya optamos por lo que sería ceftriaxona entonces y ahora qué pasa si es que no funciona el tratamiento antibiótico entonces optamos por lo que sería un tratamiento quirúrgico entonces en el caso de un empiema no complicado va a ser antibióticos más tubo de drenaje y esas van a ser las indicaciones para lo que sería la aplicación de un tubo de drenaje primero no se pone si es que es un derrame plural menos de 10 milímetros en la radiografía en decúbito lateral no se pone si es que es un derrame plural más de 10 milímetros pero con una pacificación menos de la mitad del hemitorax si es que la opacidad es mayor a la mitad del hemitorax o la cantidad mayor de 10 milímetros y si es que no responde en 48 de 72 horas a lo que sería el tratamiento antibiótico que hemos mencionado hace un ratito después también se va a dar fibrinolíticos y estos son preferidos usar con el tubo de drenaje ya que es como que hay una sinergia entre ambos entonces más que todo el tratamiento va a ser antibiótico más tubo de drenaje más fibrinolítico esos tres se van a juntar tenemos tres tipos de fibrinolíticos acá sería la uroquinasa estreptoquinasa y actividor del plasminógeno tisular después tenemos otras opciones por ejemplo en el caso de que una sepsis persistente o un empiema con patología pulmonar significativa se usa una videotoracoscopía o si es que se usa una toracotomía va a ser en pacientes tratamiento antibiótico de drenaje plural sin mejoría clínica o sea los dos anteriores los usas y el paciente no mejora o si es que hay una paquipleura como en el último estado que hemos hablado entonces ahora pasando con el penúltimo tema vamos a tener lo que es la tuberculosis aquí todos sabemos lo que es la tuberculosis y que la etiología más común va a ser el micobacterio en tuberculosis entonces un niño inmunocompetente con infección va a desarrollar la enfermedad hasta el 50% entonces tenemos que recordar que una gota contiene de 1 a 10 a vacilo y los riesgos para desarrollar tuberculosis van a ser la edad y sabemos que mientras más pequeño más comprometido y más difícil va a ser la adolescencia también ya que es donde está más expuesto el paciente pediátrico y bueno 5 a 10 años de edad son las tasas más bajas de enfermedad de tuberculosis el diagnóstico se va a realizar con antecedentes familiares antecedentes epidemiológicos si algún miembro de familia ha tenido últimamente o si es que algún miembro de la comunidad o de repente en el colegio entre otros y tenemos que ver si es que el niño ha tenido tos, fiebre, vómitos si ha tenido pérdida de peso espontánea y muy rápida caída en la curva de crecimiento del niño entre otros más que todo pensamos que la fiebre va a ser nocturna y el estudio inmunológico se va a realizar con lo que es la prueba de tuberculina y con la inmunoglobulina el PPD va a ser una prueba positiva si es que sale mayor de 10 pero el PPD no va a diferenciar si es que el paciente está vacunado con la BSG o si es que tiene micobandario tuberculosis y otros tipos de cepa también la respuesta se inmune puede tardar hasta 3 meses y va a estar alterada si es que hay una coinfección con el VIH la malnutrición y la inmunosupresión y en el otro caso esta sí no se va a afectar por el BSG u otra micobacteria y bueno no va a diferenciar la infección y de la enfermedad o sea si es que el niño lo tiene pero no tiene síntomas o si los tiene y ofrece beneficios en países de baja prevalencia de tuberculosis entonces el diagnóstico se va a realizar a través de baciloscopía y cultivo entonces primero tenemos lo que sería baciloscopía directa con el método Sil-Nielsen la baciloscopía es útil en todos los tipos de muestras demora menos de una hora es bajo costo accesible es lo más común que se va a usar es más que todo sensible en niños pequeños y se detecta los bacilos ácidos alcohol resistentes y en el caso de los cultivos tenemos que son sólidos o líquidos el sólido más común que conocemos es el lobo y este cultivo va a ser lo que sería el gol estándar para el diagnóstico también nos ayuda a evaluar la sensibilidad a las drogas para de una vez tener un tratamiento más fijo y bueno sensibilidad moderada a baja en niños pequeños y demora más ese es el problema de 6 a 8 semanas aproximadamente igual las imágenes van a ser nos van a mostrar por ejemplo la endopatía en periliares y como que todo un conjunto para realizar un buen diagnóstico va a ser un PP de positivo más la epidemiología que tenemos que sacar con la historia clínica después la propia clínica y una radiografía de torre entonces primero en el tratamiento sabemos el esquema clásico que sería de 6 meses 2 primero con isonestia rifampicina piracinamia y después 4 con solo isonestia y rifampicina y bueno en el caso de tuberculosis multidroga resistente tenemos los del grupo A el grupo B el grupo C el grupo A tenemos los deofloxacino moxifloxacino y tenemos que ir analizando poco a poco cada paciente es independiente así que vamos a ver qué le funciona mejor al paciente y también si es que a qué droga va a ser sensible o no pero sabemos que no solo de tuberculosis pulmonar sino también hay tuberculosis extrapulmonar entonces primero vamos a empezar hablando con la tuberculosis pleural se va a presentar con un dolor torácico persistente respiración entrecortada fiebre tos disnia y bueno el diagnóstico se hace por estudio citoquímico y vamos a ver un exudado a predominio de mononucleares y usualmente sin consumo de glucosa entonces el tratamiento específico para esto va a ser una acoséntesis terapéutica con bueno drenaje e instalación de fibrinolíticos y bueno después también se puede usar el uso de corticoides en derrames masivos y bueno tenemos la tebe ganglionar que es la forma más común de tebe extrapulmonar hay que recordar eso esto se va a diseminar por vía limpática y hematógena y luego algo más comunes como vemos en la foto van a ser los cervicales anteriores seguidos del triángulo posterior sumandibular y supra clavicular y podemos ver que la piel está media violación en la superficie de estas proteínas y por último tenemos hasta dos tipos de tees que serían la meningia y la ósea bueno la tebe meningia se va a diagnosticar con ya sea una tem o una resonancia magnética donde vamos a ver un engrosamiento de las leptomeniques o de la aracnoides vamos a ver de las colecciones y voy a ver hasta hidrocefalia entonces también se da tratamiento anti-tebe pero este no debe ser menor a 12 meses y se puede usar ya sea dexametasona para lo que sería la inflamación y bueno manejo quirúrgico para lo que sería si el paciente presenta hidrocefalia y entre otros y después en el caso de la tebe ósea va a ser una tebe silente de vía hematógena aquí vamos a ver lo que sería el mal de pod como se conoce como podemos ver acá que están afectadas las vértebras y pueden dar espondilitis artritis y osteomilitis igual ese es un tratamiento no menor a 12 meses con un esquema sensible y de 18 a 24 meses con un esquema multidrogo resistente o extra resistente y en caso de una complicación de un absceso este se va a drenar ok y por último tenemos los dos últimos temas que sería síndrome nefrótico y síndrome nefrítico en el caso del síndrome nefrótico vemos estas van a ser sus cuatro presentaciones en orden de prioridad sería edema proteinuria hipoalbuminemia e hiperlipidemia un síndrome nefrótico primario va a ser idiopático genético o congénito y un síndrome nefrótico secundario es gracias a a les a púrpura de género a artritis reumatoidea diabetes o amiloidosis también en el caso de los pacientes que son córticos sensibles o que tienen recaídas frecuentes o córtico dependientes todo lo que es el uso de los córticos y es en una clínica igual se repite va a ser edemas derrame pleural proteinuria hematuria pero vamos a ver que es muy bajo porque se va a hacer una diferencia con lo que sería el síndrome nefrótico y la oliguria entonces se puede complicar como vemos puede desarrollar una peritonitis una neumonía sobre todo una infección urinaria una sepsis entre otros entonces en el laboratorio vamos a pedir un hemograma después un examen completo de orina y la proteinuria el valor normal de la proteinuria tiene que ser menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora y va a tener sus rangos rangos nefríticos de 4 a menos de 40 y el rango nefrótico que es lo que estamos viendo ahorita va a ser mayor igual a 40 y en esto se va a basar básicamente el diagnóstico en este ahí después tenemos urocultivo para citocenes pero si es que ya sale esto ya podemos ir orientando un diagnóstico en el caso de una biopsia renal se va a realizar cuando ya hay hematuria macroscópica o hematuria con hipertensión arterial o en menores de 2 años entonces el tratamiento primero si es que es abastismo nefrótico se va a tratar si es que es secundario y se trata la causa de fondo y también se va a hacer lo que sería una dieta de clorulada o sea sin sal y se va a usar lo que sería afurosemías pironolactona o sea diuréticos para poder bajar lo que serían los edemas después en tratamiento van a ser que ya sería un edema generalizado albúmina al 20% igual flurocemida pero ya sería a 4 mg por kg o en caso se requiera menos de 1 mg por kg y en el caso de lo que es enfermedad de cambios mínimos vamos a usar lo que sería prendizona a 60 mg por metro por hora y por último en el síndrome nefrítico tenemos lo que es la hematuria la hipertensión arterial y el edema sabemos que la hematuria va a ser más importante y el edema no tanto entonces la etiología más común va a ser por el cetococobeta amulítico pero del grupo A entonces esto va a comenzar como una faringoamigdalitis o como una infección cutánea que va a tener el paciente y esta infección bueno va a van a ver lo que serían los inmunocomplejos circulantes y bueno van a ver el depósito de estos en los capilares glomerulares y esto nos va a realizar lo que sería la presencia de hematuria proteinuria pero hematuria en bueno proteínuria sabemos que es en el rango necrítico de 4 a 40 y hematuria más como que va a ser más persistente que en lo que sería el síndrome nefrótico después vemos que también la expansión del espacio extracelular lo que nos va a dar edemas y lo que nos va a dar lo que sería la hipertensión arterial entonces el diagnóstico va a ser a base de hipertensión arterial a base de hematuria con edemas proteínuria en rango necrítico el complemento disminuido puede haber ira y puede haber cilindros semáticos en la botina y también bueno hematuria macroscópica el tratamiento igual va a ser a base de diuréticos por surocemida bueno y en otro caso vamos a usar nifegipino y si es que ya llega el paciente con una insuficiencia cardíaca o una congestión pulmonar se lo administra furosemida 5 miligramos por kilogramo endovenoso en 15 minutos y después se dividen las dosis la presión arterial se tiene que normalizar con todos estos tratamientos y si es que no se usa nifegipino eso sería todo chicos por ahí hay alguna pregunta creo que todo claro querida muchas gracias todo todo claro querida gracias gracias chicos a ver entonces ahorita les paso el link del post es por aquí y ya acabamos con lo que se pueden seguir disfrutando eso es imanescente